Zona Strike ha ocurrido, pero es un maestro del comando, sobre todo en zona baja. Swing, le tira y la falló. Y lo que vino después fue muy bueno. El de primera salta al robo, pelota al plato, abanique y se poncha a tomar. Tenía toda la razón de realizar su reclamo, Enrique Chérez. Pinchose al suelo en el check swing. Revisan con el umpire, en primera cerró el puño Mario Villavicencio. La tribu del mayo, un abrazo grande a todos los muchachos. Pelota al plato, abanique y no encuentra a Reynato. Lo arreglaron con el rompiente, señor Castañeda. Nacional reciente hace unas semanas, allí en Aguascalientes. Recta al plato, Strike el tercero. Jesús Elquito Rivero, un abrazo grande. Pelota al plato, 0 y 2 el conteo, abanique. Y se poncha Marco Jaime, valioso 0 el de Sacro. Y luego llegan los conspiradores y los sultanes en 303 milésimas. Swing, le tira falló. Y el de un umpire, ponche para Andretti y Cordero. Ciertamente. Y ahora son 73 los chocolates para Zach Roth. Swing, le tira y la falló. Uno más 74 los ponches para Zach Roth en la campaña. Busca proteger la ventaja, 2 por 0 Zach Roth. Picheo en camino. Swing, le tira y la falló. Retira la tanda por la vía de los strikes. De nueve chocolates, pero fue el año pasado. Pelota al plato, le tira y no le encuentra. Swing, perdido ponche. La pierde, Murle, que le acerca. Tira primera.